Un saludo para todos los abuelitos, allá en Santo Reyes sigue la sala Esto es para que lo bailen bonito mi gente Un saludo para la banda particular, allá en Santo Reyes sigue la sala Y que suene más y soy de tu temporazo El costumbre y la tradición de Oaxaca, no hay dos El costumbre y la tradición de Oaxaca, no hay dos Y un saludo para toda la gente de Guadalupe en Ondaca Y a la gente cañada de Lobo Y baile bonito mi gente ¡Juí! Música Y el saludo es para el colega, el pene y sus teclados, allá en San Martín Peras Y que siga sonando la música mixteca, en toda la región mixteca pariente ¡Juí! Música No soy extranjero, tampoco venco de China Soy de Oaxaca, y así me lo me gusta bailar Música 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 Música